Valle, tierra bonita y cuestaña dusal ambiente maestruoso riqueza cultural Valle del Cauca tiene una ciudad bonita acogedora y ahí le llama Valle del Cauca tiene una ciudad desde aquel del que llegue mi segunda casa Cuando yo llegue a esta tierra mirando atrás del Cauca miraré por ríos y mares, cruce túnel y montañas conmigo traje, vivencia es tradición todo lo que representa, vivencia de una región tuve que partir del campo, aparta de oportunidad a construir una nueva historia en lo que llaman ciudad a construir nueva historia en lo que llaman ciudad y pa'l que quiera, Cali visitar nos voy del valle y le aseguro, y le aseguro que ahí se querrá quedar pa'l que quiera, Cali visitar no soy del valle y le aseguro, y le aseguro que ahí se querrá quedar a bailar y cursar a bailar y cursar el valle del Cauca tiene una ciudad es bonita acogedora y Cali se llama el valle del Cauca el valle del Cauca tiene una ciudad el valle del Cauca tiene una ciudad desde aquí es el que llegue y es mi segunda casa ay yo crecí, ay yo viví, ay sigo aquí, y estoy feliz Ay, yo crecí, ay, yo viví, ay, sigo aquí y estoy feliz Ay, yo viví, ay, yo crecí, ay, sigo aquí y estoy feliz Ay, yo viví